¡Ja, ja, ja! ¡Y agárrenle a tu pareja y a tu viejera! ¡Uno sobre Arroiga! ¡Vamos José Suérez! ¡Ale, compadre! Ya vine en el océano Se me consiguió volver A mí se me ha figurado Que no se volvería a ver Pareces a mamorita Y cortada al amarecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le he pasado que a la mía ¡Vamos José! Por andar en el navegar Si yo perdí un amor Que tenía Por andar en el navegar Si yo perdí un amor Que tenía Y esta guitarra ¡Sí, señor! Ese capito Toma este rap Te da esta guitarra Que te da esta guitarra Que te da esta guitarra ¡Ja, ja, ja! Dime si tienes nuevos amores Para no entregarme yo Y si al pasar por el camino Me vince una capireña Cuando me mires con mi marido No me hagas ninguna señal Y por más que lo regabas Ese capiro se secó mamacita Chúpale, chúpale camarita Hay que decir salud Pero controlador Toma este ramo de frescas rosas Ahora que no está tu mamá Y si estás en el suelo papá Hay cuando te hagan Álzate a tu venipas Y arriba yo te cojo Y ya me despido Y en mi vida Me voy de mi reconce aquí Ahí cuando te hagan Hay su recuerdo de mí Y toda suerte compadre Apriétala Al cabo que no es suya Muy bien mi gente hermosa Vamos a avanzar Con los corridas con chicos La música bonita que nunca pasa de moda Homenaje al gran Lorenzo de Monteclaro En la voz de mi compadre Cordero El hombre de las mil voces Como quise De donde sí compadre Como quise cariño Allá para la familia López Bautista Ahí está el saludito Allá para licenciado de la compadre Y también saludamos a la familia Flores Desde San Diego, California Y arriba San Juan Guayachati compadre San Juan Guayachati Y para todos aquellos Los que extrañamos Y nunca olvidamos Un amor Era mi compadre Se sigue acordando de uno Aunque no quiera Aunque le duela Niudo Dijera Tico Mendoza compadre Eso dice Aún se acuerda de mí ¿Quién está? Aún me quiere cariño Una cariño Una cariño Una cariño ¿Dónde reclamo que me olvidó? ¿Aún se acuerda de mí? ¿Dónde reclamo que me olvidó? 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 ¿Dónde reclamo que me olvidó?